Por primera vez el municipio de Frontino fue sede para clausurar los terceros Juegos Indígenas Departamentales. El municipio de Frontino fue la localidad elegida para realizar la clausura de los terceros Juegos Indígenas Departamentales Justas Deportivas que contaron con la participación de más de 6.000 indígenas de 32 localidades del departamento. Claro, por parte de todas las autoridades indígenas del departamento, 212 comunidades, estuvimos en los zonales, 7 zonales, participando a 32 municipios y fue un éxito total en cada uno de los zonales. Sí, para la organización indígena de Antioquia y los 5 pueblos fue un éxito estos Juegos Zonales y esperamos el próximo año tener las finales departamentales con cada uno de los campeones de cada zonale. Fueron siete las disciplinas deportivas autóctonas que se disputaron. Entre ellas estaban Subida al Árbol, Cervatana y Lucha. Desde ahora se trabaja para que éstas hagan parte de los Juegos Departamentales. La idea es que estos siete zonales que se realizaron con los Juegos Indígenas para nosotros es muy valioso porque nos va a dar el insumo para el próximo año realizar ya el departamental final en la ciudad de Medellín. Sabemos que hay un gran potencial, sabemos que hay una gran alegría, lo que son los Juegos Indígenas representan eso, la alegría, la integridad, estar metidos todos jugando en torno a lo que nosotros denominamos como los valores que da el deporte. La propuesta del próximo año en departamentales es a nivel de exhibición arrancar con la posibilidad de tener algunas de las prácticas deportivas indígenas dentro de los Juegos Departamentales. Los siete zonales se realizaron en suroeste, norte y bajo cauca, Atrato Medio, Uraba Sur, Uraba Norte, Nordeste y Magdalena Medio y Occidente. Gracias. 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 Gracias.